Hola mis bellos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente. Les traigo esta deliciosa receta de pudín de pan, rico, fácil y muy económico. Espero que disfruten la receta. Y lo que primero voy a hacer, miren que aquí en esta olla tengo 7 tazas de leche. Las he medido en taza medidora y voy a prenderle el fuego. Y le voy a agregar rajas de canela, esto es para que dé el sabor. Quede bien riquísima la leche, suelte el aroma a canela y también nuestro pudín. No va a quedar así de delicioso. Y ahí lo vamos a dejar a fuego mediano. De vez en cuando le vamos a estar dando una meneadita para que la leche no se vaya a pegar. Porque siempre junta una nata abajo si no la movemos. Y ya cuando suelte el hervor, ahí le vamos a apagar el fuego. Ahorita que ya la leche ya soltó el hervor, voy a apagar el fuego y voy a tapar la olla por 3 minutos. Lo voy a dejar ahí reposando. Y ahora lo que voy a hacer es retirarle la canela, las rajas de canela que ya despidieron el sabor. Hoy la voy a retirar. Y voy a ir poniendo el pan. Voy a irlo partiendo. Mire, usted puede usar de cualquier pan, pan viejo, duro que tenga por ahí. Y no lo desperdicia, sino que viene usted y lo hace el pudín. Puede ser de rodaja, puede ser el pan francés o pan de agua o como sea que usted lo conozca. Estoy usando el pan francés. Este yo lo preparé en mis bellos. Ustedes también pueden así prepararlo. Pasen a ver la receta que ya la tengo en mi canal. Y aquí lo vamos a ir poniendo partido para que el pan se vaya suavizando. Y vamos lo sumergiendo para que se imprima la leche en el pan. Ya terminé de agregar todo el pan. Yo agregué 8 bolillos. Lo vamos a sumergir muy bien. Y voy a dejarlo ahí reposando. Lo vamos a dejar por ahí una hora más o menos para que el pan se suavice. O en menos tiempo también usted lo puede triturar. Se ve que se necesita más leche. Si lo vemos que está un poco muy seco, le vamos a ir agregando más leche. Ahora voy a preparar el caramelo. Y para eso aquí tengo un sartén caliente y voy a agregar una taza de azúcar blanca. Y ahí lo voy a dejar derretir hasta formar el caramelo. Cuando ya vemos que se empieza a derretir, hay que empezarlo a mover para que no se vaya a quemar. Esto es súper rápido la preparación, miren. Esperemos bien que se disuelva toda la azúcar, miren. A veces ya lo vemos que está así un poquito disuelto, pero si nos fijamos bien todavía tiene granitos. Esto tiene que estar totalmente disuelto. Miren, ya va a estar listo de ponerlo al molde donde voy a cocinar el pan. Yo voy a usar este molde. Usted puede hacerlo en cualquier molde. En uno cuadrado, en uno de aluminio desechable o en el que usted desee. Mire, yo lo voy a hacer aquí porque quiero que me quede bien bonito por el momento de desmoldarlo. Voy a poner aquí el caramelo y lo vamos a esparcir en todo el molde. Y vamos a esperar a que se seque, a que se endure. Así de esta manera, con mucho cuidado, no se vaya a quemar porque esto sí es bien calientísimo. Demasiado la quemadura del caramelo es bien profunda, así es que tengamos mucho cuidado. Y voy a dejarlo endurar mientras preparo la mezcla. Y ahora ya voy a triturar el pan. Lo voy a hacer con un aplastador de esto, miren. Miren, si aquí vemos que está muy seco, le vamos a agregar más leche. Y ya le voy a ir agregando los ingredientes que le voy a poner. Voy a agregar el azúcar. Yo voy a irle agregando y al final le voy a dejar saber la cantidad que he agregado. También voy a agregar dos bananos. Que estén maduritos, vean, de preferencia. Voy a agregar tres huevos. Una cucharadita de esencia de vainilla. Y voy a ir deshaciendo bien esto que he agregado. Integrando muy bien. También voy a agregar una barra de mantequilla que tengo aquí derretida. Y a mí como me encanta con bastante canela, le voy a agregar un poquito de mate y canela molida. Porque a mí me encanta que el pudín sepa a la canela, que sienta ese aroma, sentirle ese aroma delicioso canela. Y miren, de aquí me van a salir dos pudines bien hermosos. Esto es una receta bien rendidora. Agreguemosle más canela, aunque nos quede oscurito no hay problema. Lo importante es que sepa bien rico el pudín. Le voy a agregar más leche. Fíjense que yo le agregué, le dije que estaba hirviendo siete tazas de leche. Pero le he agregado dos tazas más. Así que en total van a ser nueve tazas de leche. Aquí está ya, miren, como les dije, son nueve tazas de leche, una taza y media de azúcar, una barra de mantequilla de 113 gramos o 4 onzas, una cucharada de esencia de vainilla y dos bananas. Y ahorita voy a agregarle pasas. A mí me encanta mucho el pan con pasas, el pudín mejor dicho con pasas, entonces yo le voy a agregar. Miren qué ricura. Vamos a agregarle la cantidad que le queramos poner. Ay, yo tengo poquitas, solamente tengo tres cajitas y esas cajitas traen bien poquitas. Y vamos a ponerlo al molde porque ya está listo de llevarlo al molde. Y ya se va a poner al molde, miren, ya se enduró el caramelo. Y si usted, nuevito pasando por acá y aún no se ha suscrito al canal, yo le invito a que se suscriba. Que active la campanita para que cada vez que yo comparto un video con ustedes, no se lo pierdan. Y si les gustó, denle en la manita arriba, compartan. Yo tengo esta bandeja que es especial para horno, lo voy a poner aquí y le voy a agregar agua. Le podemos agregar agua caliente si deseamos o le podemos poner agua tibia. En mi caso yo agarré agua tibia, o sea, caliente del chorro. Y le voy a llevar hasta la mitad y lo voy a llevar al horno a 400 grados centígrados. Hasta que ya le insertemos un palillo y ese palillo salga seco, esa es la medida que ya está. Aquí está ya el budín, miren, miren que bonito quedó. Se me demoró, fue una hora con 20 minutos. Si usted no lo quiere que le quede tan dorado, quiere que le quede así como el mío, si usted ve que le está dorando mucho, usted lo que hace es que lo tapa con un papel aluminio para que no se le dore tanto. Lo que voy a hacer ahorita es desmoldarlo para que ustedes lo puedan ver. Hay que dejarlo enfriar un poco para poderlo desmoldar. Y miren esta belleza. Miren mis bellas. Mmm, huele riquísimo. Y miren aquí como quedó el molde un poquitito. Esto lo que voy a hacer es ponerlo un poquito al fuego con un poquito de agua para aprovechar esta miel y no desperdiciarla. Y miren esta ricura como ha quedado, mis bellos. Miren, miren qué delicioso. Quedó bien grueso y miren qué color más bonito el que le quedó. Espero que les guste, mis bellos, la receta. Espero que lo preparen. Es riquísimo, económico y fácil de preparar. Y aquí miren la mielita, lo que es lo que ha sobrado. Miren, que quedó en el molde. Se lo vamos a poner aquí. Lo pongo aquí en el colador porque ya lleva migajitas para que no quede con esas migajitas de pan. Miren, qué ricura. Espero, mis bellos, que les guste la receta. Espero que lo preparen. Les va súper encantar. Y en este momento lo voy a partir para que ustedes puedan verlo como ha quedado. Guau, miren. Qué ricura. Y miren. Miren esta ricura. Miren, mis bellos. Qué rico. Riquísimo. Cremosito. Económico. Y fácil de preparar. Y bueno, y aquí lo único que nos falta es probar. Comer. Miren esto. Creo que ya se les antojó, mis bellos. Miren. Miren cómo está de cremosito. Deliciosísimo. Con una rica taza de café con leche. Guau. Una verdadera delicia. Espero que lo preparen. Espero que me envíen fotos para yo saludarlos, mis bellos. Entonces, será hasta un próximo video, si Dios me lo permite. Que Dios me lo bendiga. Bye, bye. Y yo me quedo aquí. Qué rico. Guau, guau. Deli, delicioso.